Su cuerpo quedó tendido aquí A dos metros tengo una víbora Realmente no es fácil avanzar acá Y hoy regresan a su patria, frustrados Usted puede perder su miedo Por los caminos de Arizona Una serie exclusiva de Noticias Megavision A partir de este lunes 16 de junio a las 6 de la tarde En la edición estelar de Meganoticias 19